Gracias a la actualización del INAEVA en Guanajuato, su modelo es un referente a nivel nacional que será adoptado en otras entidades para que más jóvenes y adultos concluyan en su educación básica. Por esta misma razón, el INAEVA no paró sus trabajos en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Entonces los eslogan de esta administración del gobernador licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo son dos vertientes dentro del tema educativo, la calidad y la innovación. Entonces INAEVA sí se preparó desde la llegada de este gobernador en el cual se integraron tecnologías educativas y le apostamos a trabajos en línea, por lo cual ya traíamos mucho trabajo avanzado y lo único que hizo es detonar que esta pandemia fue el parteaguas para salir con programas en línea, con asesores en línea, con tan solo tener un celular pudiéramos nosotros contactarnos o interactuar con nuestro asesorado. Eso hace la diferencia, entonces se dieron cuenta INAEA a nivel nacional que pues sí, su modelo todavía es de muchos años atrás, no innovaron, se quedaron y pues por supuesto se tuvieron que ir a casa sin la esperanza de poder avanzar y atender. Y como lo dije, ¿no? O sea, vienen directores a decir, bueno, ¿tú qué estás haciendo que yo sí pueda hacer? Y pues me di cuenta que, o bueno, más bien ellos se dieron cuenta que Guanajuato pues le ha apostado mucho a la educación, incluyendo pues el tema del rezago educativo o en este caso de INAEVA. Entonces fue muy grato que vieran las experiencias y por supuesto también instrucciones del gobernador que pudiéramos apoyar pues a otros estados. Fueron 12 estados los que nos visitaron para poder pues obviamente, si a México le va bien, a Guanajuato le va bien y viceversa. Y pues eso es lo que hace también la grandeza de este estado, el compartir las buenas acciones. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.